Hola, soy Monserrat Negrete, directora de Universidad Isel Campus Cuernavaca. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en liderazgo y dirección. Tengo una especialidad en Publicidad y Creatividad por la Escuela de Diseño Gráfico de Limba. Soy certificadora del Sistema Nacional de Bachillerato y tengo el diplomado en competencias docentes por Instituto Politécnico Nacional. En cargos directivos llevo ya 10 años trabajando en el Frente de Instituciones Educativas. Campus Cuernavaca tiene ya 10 años en el estado de Morelos. Hemos tenido un crecimiento bastante interesante, puesto que somos de las universidades relativamente nuevas en el estado. Tenemos obviamente como parte nuestras instalaciones para ofrecer a cada una de las disciplinas que ofertamos en la universidad. Tenemos el aula de juicios orales, que es un aula donde recurrentemente los chicos de derecho y de otras disciplinas que llevan la parte legal utilizan de manera constante, reitero, tenemos un área de canchas techadas que obviamente nos dan la capacidad de poder organizar eventos deportivos bastante amplios. Y en estas instalaciones hemos albergado durante estos 10 años diferentes eventos deportivos, no solamente internos, sino también de los que nos ha solicitado el estado de Morelos. La plantilla de asenta de Campus Cuernavaca, el 50% cuenta con un grado superior al que imparten. Esto hace y garantiza la calidad de la educación en nuestro campus. Obviamente tenemos gente que tiene mucha trayectoria y experiencia en sus diferentes disciplinas. Contamos también con la organización de talleres y de visitas a empresas para reforzar la parte de las habilidades y destrezas en el ámbito profesional y también en el personal de nuestros estudiantes. En Universidad Isel contamos con clases virtuales, estamos adaptados a esta nueva normalidad, sin embargo estamos ansiosos de que nos permitan las autoridades volverte a recibir en la universidad y por ello estamos ya preparados con todos los protocolos de sanidad requeridos tanto por la Secretaría de Educación Pública, así como por el sector salud del estado de Morelos. En Universidad Isel estamos comprometidos con la realidad, la cultura y el entorno. Les invitamos a pertenecer a nuestra comunidad.